Calentemos los caminos para que vives así de nuestra calma y que Dios ponga la fuerza en mi alcanza para cantar. ¡Gracias! 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 La pichilla, la mamá, dirá que haces chorar. Reina del tamarucar, dirá que haces chorar. Y a todo el pueblo bailar, y bailar, y bailar. La pichilla, la mamá, dirá que haces chorar. 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 La pichilla, la mamá. La pichilla, la mamá, dirá que haces chorar. La pichilla, la mamá, dirá que haces chorar. La pichilla, la mamá. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!